México Y en esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Huerfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decir ¡Ay qué vergüenza mi hermana! Nadie supó su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Y dice a Dios esta cumpliría el dolor Juanita le dijo a su hijo llorando Ya te peleaste otra vez Mira nomás como vienes Tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo Que tú eres una cualquiera Nomás porque soy el hijo De una madre soltera No dices quién fue mi padre Por eso son las peleas Antes de cumplir quince años Me violó un tal Seferino Y aunque no quieres tu padre Son ironías del destino Los perros fueron testigos Cuando pagó su delito ¿Cuántas mujeres iguales le dijo? En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza Les arrebatan su honor No se llaman mujeres bravas A tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos De quien me hicieron que no me hicieron De quien me hicieras sufrir Y tú eres tan solo un niño Que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo Y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre Contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá Y luego corrido a abrazarla Y luego corrido a abrazarla